Hoy lo vi pasar, sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento. ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Que se iban a lembrar de mis comerciales? No estúpidas, para esto me pagan, para esto vivo. Esta es mi pasión. Yo soy Alexis3XL y vengo a anunciarles que es septiembre estúpidas. Hay que ser unas mexicanas chingonas, así que es momento de que lancemos las audiciones del séptimo sello. Serán transmitidas este 17 de septiembre y solo la podrás ver si eres miembro exclusivo. Así que amiguita, únete, únete, únete. No importa si eres la más chingona o la más productora. Podrás ver las audiciones y podrás votar por tu aspirante a pepinosa favorita. Así que amiguita, listos y ahí nos vemos. Pupu. Pupu.